La hora que da sentido a mi vida. Arzobispo Fulton J. Chin. Apóstol de la Hora Santa ante el Santísimo Sacramento. En el día de mi ordenación, tomé dos decisiones, uno, que ofrecería la Sagrada Eucaristía todos los sábados, en honor a la Santa Madre, para implorar su protección sobre mi sacerdocio. La Epístola a los Hebreos ordena al sacerdote ofrecer sacrificios no sólo por los demás, sino también por sí mismo, ya que sus pecados son mayores debido a la dignidad de su oficio. Dos, resolví también que todos los días pasaría una hora santa en presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. He mantenido ambas decisiones en el curso de mi sacerdocio. La hora santa se originó en una práctica que desarrollé un año antes de ser ordenado. La capilla grande del seminario de San Pablo cerraba a las seis de la tarde, todavía había capillas privadas disponibles para devociones privadas y oraciones nocturnas. Esa tarde en particular, durante el recreo, caminé durante casi una hora, de un lado a otro, por la parte de afuera de la capilla mayor. Un pensamiento me surgió, ¿por qué no hacer una hora santa de adoración en presencia del Santísimo Sacramento? Empecé al día siguiente, hoy la práctica ya lleva más de 60 años. Expondré brevemente algunas razones por las que he mantenido esta práctica y por lo que la he fomentado en los demás. Primero, la hora santa no es una devoción, es una participación en la obra de la redención. En el Evangelio de San Juan, nuestro Santísimo Señor usó las palabras hora y día en dos connotaciones totalmente diferentes. Día pertenece a Dios, la hora pertenece al maligno. Siete veces en el Evangelio de San Juan, se usa la palabra hora, y en cada instancia se refiere al demonio, y a los momentos en los que Cristo ya no está en las manos del Padre, sino en las manos de los hombres. En el huerto de Getsemaní, nuestro Señor contrastó dos horas, era la hora del mal, esta es vuestra hora, una con la que Judas pudo apagar las luces del mundo. En contraste, nuestro Señor preguntó, ¿no pueden velar una hora conmigo? En otras palabras, Él pidió una hora de reparación para combatir la hora del mal, una hora de unión víctima con la cruz para sobreponernos al antiamor del pecado. En segundo lugar, la única vez que nuestro Señor les pidió algo a sus apóstoles, fue la noche de su agonía. No se lo pidió a todos. Tal vez porque sabía que no podía contar con su fidelidad. Pero al menos esperaba que tres le fueran fieles, Pedro, Santiago y Juan. Desde ese momento muy seguido en la historia de la iglesia, el mal está despierto, pero los discípulos están durmiendo. Es por eso que de su angustiado y solitario corazón salió el suspiro, no pueden velar tan solo una hora conmigo. Él no rogaba por una hora de actividad, sino por una hora de compañía. La tercera razón por la que mantengo la hora santa es para crecer más y más a semejanza de Él. Como lo plantea San Pablo, nos transformamos en aquello en lo que fijamos nuestra mirada. Al contemplar el atardecer, la cara toma un resplandor dorado. Al contemplar al Señor Eucarístico una hora, transforma el corazón de un modo misterioso, así como el rostro de Moisés se transformó luego de su compañía con Dios en la montaña. Nos pasa algo parecido a lo que les pasó a los discípulos de Emaús, el domingo de Pascua por la tarde, cuando el Señor los encontró. Él les preguntó por qué estaban tan tristes, y después de pasar algún tiempo en su presencia, y oír nuevamente el secreto de la espiritualidad del Hijo del Hombre debe entrar en su gloria y sufrir para el tiempo de estar con Él. Terminó, y sus corazones ardían. La hora santa. ¿Es difícil? Algunas veces parecería ser difícil, podría significar tener que sacrificar un compromiso social, o levantarse una hora más temprano, pero en el fondo nunca ha sido una carga, solo una alegría. No quiero decir que todas las horas santas hayan sido edificantes como, por ejemplo, aquella en la iglesia de Saint-Roch en París. Entré en la iglesia alrededor de las tres de la tarde, sabiendo que tenía que tomar un tren a Lourdes dos horas más tarde. Solo hay unos diez días al año en los que puedo dormir durante el día, y este era uno de esos. Me arrodillé, y recé una oración de adoración, y luego me senté a meditar e inmediatamente me quedé dormido. Al despertar le dije al buen Señor, habré hecho una hora santa. Pensé que su ángel me decía, bueno, esa es la forma en la que los apóstoles hicieron su primera hora santa en el huerto de Getsemaní, pero no lo hagas otra vez. Una hora santa difícil que recuerdo fue cuando tomé un tren de Jerusalén a El Cairo. El tren partió a las cuatro de la mañana, eso significó levantarse muy temprano. En otra ocasión en Chicago, una tarde a las siete, le pedí permiso al párroco para entrar a su iglesia para hacer una hora santa, ya que la iglesia estaba cerrada. Más tarde él se olvidó de que me había dejado entrar, y me pasé alrededor de dos horas tratando de encontrar una manera de escapar. Finalmente salté por una pequeña ventana y aterricé en la carbonera. Esto asustó al casero, que vino en mi auxilio. Al principio de mi sacerdocio hacía la hora santa durante el día o a la tarde. Al acumularse los años, me volví más ocupado, y hacía la hora temprano a la mañana, generalmente antes de la santa misa. Los sacerdotes, como todas las personas, se dividen en dos clases, gallos y búhos. Algunos trabajan mejor por la mañana, otros durante la noche. El objetivo de la hora santa es fomentar un encuentro personal y profundo con Jesucristo. El santo y glorioso Dios nos invita constantemente a acercarnos a él, conversar con él, para pedirle las cosas que necesitamos y para experimentar la bendición de la amistad con él. Cuando recién nos ordenamos, es fácil darnos por entero a Cristo, porque el Señor nos llena entonces de dulzura, de la misma manera en que una madre le da un caramelo a su bebé para animar su primer paso. El entusiasmo, sin embargo, no dura mucho, rápidamente aprendemos el costo del apostolado, que significa dejar redes y barcos, y contar mesas. La luna de miel termina pronto, como también el engreimiento de oír por primera vez aquel estimulante título de padre. El amor sensible o amor humano disminuye con el tiempo, pero el amor divino no. El primero concierne al cuerpo, que responde cada vez menos a los estímulos, pero en el orden de la gracia, la respuesta de lo divino, a lo pequeño, los actos humanos de amor se intensifican. Ni el conocimiento teológico, ni la acción social sola, son suficientes para mantenernos en amor con Jesucristo, a menos que ambos estén precedidos por un encuentro personal con él. Moisés vio la zarza ardiendo en el desierto que no se alimentaba de ningún combustible. La llama, sin alimentarse de nada visible, continuaba existiendo sin destruir la madera. Una dedicación tan personal a Cristo no deforma ninguno de nuestros dones naturales, disposiciones o carácter, solo renueva sin matar. Como la madera se transforma en fuego, y el fuego perdura, así nos transformamos en Cristo y Cristo perdura. He descubierto que lleva algún tiempo enferborizarse rezando. Esta ha sido una de las ventajas de la hora diaria. No es tan corta como para no permitir al alma abismarse, y sacudirse las múltiples distracciones del mundo. Sentarse ante su presencia es como exponer el cuerpo al sol para absorber sus rayos. El silencio en la hora es como un tete a tete con el Señor. En esos momentos, uno no saca tanto oraciones escritas, sino que escucha más. No decimos, oye, Señor, porque tu siervo habla, sino habla, Señor, que tu siervo escucha. He buscado muchas veces una manera de explicar el hecho de que nosotros los sacerdotes debemos conocer más a Jesucristo, que más sobre Jesucristo. Muchas traducciones de la Biblia usan la palabra conocer para indicar la unión carnal de dos en uno. Por ejemplo, Salomón no la conocía, lo que significaba que no había tenido relaciones carnales con ella. La Santa Madre le dijo al ángel en la Anunciación, no conozco ningún hombre. San Pablo exhorta a los maridos a poseer a sus mujeres en conocimiento. La palabra conocer aquí indica unidad carnal de dos en uno. La cercanía de esa identidad proviene de la cercanía de la mente con cualquier objeto que conozca. Ningún cuchillo podría separar mi mente de la idea que ella tiene de una manzana. La unión estática de marido y mujer descrita como conocimiento debe ser el fundamento de ese amor por el cual el sacerdote ama a Cristo. Intimidades. Apertura sin reservas, que no guarda ningún secreto, y revela el corazón abierto a Cristo. Demasiadas veces los amigos son solo dos barcos que pasan en la noche. El amor carnal, a pesar de que parece íntimo, a menudo puede ser un intercambio de egoísmos. El ego se proyecta en la otra persona, y lo que se ama no es la otra persona, sino el placer que la otra persona brinda. He notado a lo largo de mi vida que cuando yo retrocedía ante las demandas que el encuentro me había impuesto, me volvía más ocupado, y más preocupado con actividades. Esto me daba una excusa para decir, no tengo tiempo, como un marido que puede absorberse en el trabajo, y olvidarse del amor de su mujer. Es imposible para mí explicar lo útil que fue la hora santa para preservar mi vocación. La escritura brinda una considerable evidencia para probar que un sacerdote comienza a fallar en su sacerdocio cuando falla en el amor a la Eucaristía. Demasiado seguido se asume que Judas cayó porque amaba el dinero. La avaricia es rara vez el principio del error, y la caída de un embajador. La historia de la iglesia prueba que hay muchos con dinero que se han quedado en ella. El principio de la caída de Judas, y el fin de Judas, ambos giran en torno a la Eucaristía. La primera vez que se menciona que nuestro Señor sabía quién era el que lo iba a traicionar, es al final del capítulo 6 de San Juan, que es la anunciación de la Eucaristía. La caída de Judas llegó la noche que nuestro Señor instituyó la Eucaristía, la noche de la última cena. La Eucaristía es tan esencial para nuestra unión con Cristo, que ni bien nuestro Señor la anunció en el Evangelio, comenzó a ser la prueba de fidelidad de sus seguidores. Primero, perdió las masas, porque era muy duro en sus palabras, y ya no lo siguieron. En segundo lugar, perdió a algunos de sus discípulos, ellos ya no caminaron más con él. Tercero, dividió su grupo de apóstoles, ya que aquí, Judas es anunciado como el traidor. Por lo tanto, la hora santa, más allá de sus beneficios espirituales, previno mis pies de deambular muy lejos. Estar atado a un sagrario, la propia soga no es tan larga para encontrar otras pasturas. Esa tenue lámpara del tabernáculo, aunque pálida y difusa, tiene una misteriosa luminosidad para oscurecer el brillo de las luces brillantes. La hora santa se volvió como un tanque de oxígeno para revivir el soplo del Espíritu Santo en el medio de la sucia y hedionda atmósfera del mundo. Aún cuando parecía tan poco provechoso, y carente de intimidad espiritual, todavía tenía la sensación de ser al menos como un perro en la puerta de su amo, listo en caso de que me llamase. La hora, también, se volvió un magisterio, y una maestra, ya que aunque antes de amar a alguien debemos conocer a esa persona, sin embargo, después sabemos, que es el amor el que aumenta el conocimiento. Las convicciones teológicas no sólo se obtienen de las dos coberturas de un libro formal, sino de dos rodillas sobre un reclinatorio ante un sagrario. Finalmente, haciendo una hora santa cada día constituía para mí un área de la vida en la que podía predicar lo que practicaba. Muy pocas veces en mi vida prediqué ayunar en una manera muy rigurosa, ya que siempre el ayuno me pareció extremadamente difícil, pero podía pedirle a otros que hagan la hora santa, porque yo lo hacía. Algunas veces me hubiera gustado haber llevado un registro de las miles de cartas que he recibido de sacerdotes y laicos contándome cómo había sido la práctica de la hora santa. Cada retiro para sacerdotes que predicaba tenía la hora santa como resolución práctica. Demasiadas veces los retiros son como las conferencias sobre salud. Hay un acuerdo general sobre la necesidad de salud, pero falta una recomendación específica sobre cómo ser saludable. La hora santa se transformó en un desafío para los sacerdotes del retiro, y después cuando los videos de mis retiros estaban disponibles para los laicos, era edificante leer sobre los que respondían a la gracia, cumpliendo una hora diaria frente al Señor. Un monseñor, por debilidad ante el alcohol y el consecuente escándalo, se le ordena dejar su parroquia, y fue puesto a prueba en otra diócesis, de donde vino a mi retiro. Respondiendo a la gracia de Dios, dejó el alcohol, fue restituida efectivamente en su sacerdocio, siguió haciendo la hora santa todos los días, y murió en presencia del santísimo sacramento. Como ejemplo de la gran amplitud de efectos de la hora santa, una vez recibí una carta de un sacerdote en Inglaterra que decía, son sus propias palabras, dejé el sacerdocio, y caí en un estado de degradación. Un sacerdote amigo lo invitó a oír el cassette sobre la hora santa de un retiro que había predicado. Respondiendo a la gracia, fue restituido nuevamente al sacerdocio, y se le confió el cuidado de una parroquia. La divina misericordia produjo en él, un cambio, y recibí esta carta, la semana pasada tuvimos nuestra solemne exposición anual del santísimo sacramento. Animé a bastantes personas a venir y velar todo el día, y todos los días, y así no teníamos que reservar el santísimo sacramento por la falta de personas para velar. La última tarde, organicé una procesión con los primeros comulgantes, tirando pétalos de rosas delante del Señor. Los hombres de la parroquia formaron una guardia de honor. El resultado fue sorprendente, había más de 250 personas presentes para la procesión final, y la hora santa. Estoy convencido de que nuestra gente está buscando muchas de las viejas devociones que muchas de las parroquias han sacado, y esto pasa porque nosotros los sacerdotes no podemos ser molestados con incomodidades. El año que viene espero que la exposición solemne sea aún con más cantidad de gente ya que ahora se está conociendo la noticia. El último par de semanas he empezado un grupo de estudio de la Biblia, esto es para animar a nuestra gente a leer la palabra de Dios. Comienzo con la lectura de las escrituras que meditamos esa tarde, luego tenemos una breve exposición del santísimo sacramento, y meditación hasta el momento de la bendición. He empezado también a recorrer las calles alrededor de la parroquia, y rezo misa cada semana en una casa de cada cuadra, e invito a toda la gente de esa calle a venir y participar. La respuesta ha sido bastante buena, teniendo en cuenta que recién empiezo. No me quiero convertir en un sacerdote activista, así que me levanto temprano hago mi hora santa. Aún tengo mis problemas personales para controlar, pero he tomado coraje de sus palabras, tendrás que combatir muchas batallas, pero no te preocupes porque al final ganarás la guerra ante el santísimo sacramento. Muchos laicos que han leído los libros u oído los quesets, también están haciendo la hora santa. Otro de los frutos de la hora santa es la sensibilidad a la presencia eucarística de nuestro divino Señor. Me acuerdo de haber leído en la Cordar, el famoso orador de la Catedral de Notre Dame en París, dame un joven que pueda atesorar por días, semanas y años, el regalo de una rosa, o el apretón de la mano de un amigo. Viendo al principio de mi sacerdocio que cuando la sensibilidad y la delicadeza se pierden, los matrimonios se destruyen y los amigos se separan, tome varias medidas para conservar esa responsabilidad. Recién ordenado, y como estudiante en la Universidad Católica de Washington, nunca entraba a clase, sin antes subir la escalera hasta la capilla en Calvel Hall para hacer un pequeño acto de amor a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Más tarde en la Universidad de Louvain en Bélgica, entraba a visitar a nuestro Santísimo Señor en cada una de las iglesias por las que pasaba para llegar a clase. Cuando seguí el trabajo de graduación en Roma, y fui a la Angelicum y Gregoriana, visitaba cada iglesia en el camino desde la zona del Trastevir donde vivía. Esto no es nada fácil en Roma, porque hay iglesias en casi todas las esquinas. Fred Allen dijo una vez que Roma tiene una iglesia en una esquina, para que se pueda rezar antes de cruzar la calle, y la iglesia en la otra esquina, para agradecer a Dios de haberlo logrado. Tiempo después como profesor en la Universidad Católica en Washington, arreglé para poner una capilla al frente de mi casa. Esto es para que siempre pudiera, antes y después de salir, ver la lámpara del Sagrario como una señal para ir a adorar el corazón de Jesucristo por lo menos por unos pocos segundos. He tratado de ser fiel a esta práctica durante toda mi vida, y aún ahora, en el departamento en New York donde vivo, la capilla está entre mi estudio y mi dormitorio. Esto quiere decir que no me puedo mover de un área, de mi pequeño departamento, a la otra sin al menos una genoflexión, y una pequeña ejaculatoria a Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Autor, Arzobispo Fulton J. Chin Gracias por llegar hasta el final. No olviden suscribirse, compartir, darle like y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que subimos nuevo material. Con María como Madre Protectora y Abogada Nuestra. Dios les bendiga.